Hermanos, muy buenos días. Hoy es miércoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Es el momento del encuentro con el Señor a través de su palabra. Soy el Padre Diego León y con todo gusto los acompaño en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre. Dios Padre de amor, te doy gracias por este nuevo día que me has regalado. Te agradezco la oportunidad de vivir un día más en tu presencia, de respirar el aire que tú me das, de sentir tu amor y tu misericordia. Me propongo vivir este día en coherencia con mi fe en ti, de manera auténtica y transparente, sin hipocresías ni doblez. Ayúdame, Señor, a ser fiel a mis compromisos y a mis convicciones. Ayúdame a ser luz en la oscuridad. Sal en la tierra y levadura en la masa. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Que mis palabras y acciones sean coherentes con mi fe en ti. Te pido esto, Padre bueno, porque quiero ser santo. Amén. Oración a Dios Espíritu Santo. Oh Divino Espíritu, ven y llena mi corazón de tu luz y tu verdad. Ayúdame a identificar mis mal llamadas pequeñas hipocresías. Esas actitudes y comportamientos que me alejan de la autenticidad y la coherencia con mi fe. Revela en mi interior aquellas áreas donde me engaño a mí mismo. Donde justifico mi comodidad y mi egoísmo. Y donde me dejo llevar por la conveniencia y la superficialidad. Oh Divino Espíritu, ayúdame a ver la verdad de mis acciones y mis palabras. Ayúdame a reconocer el daño que causo a los demás y a mí mismo con mis hipocresías. Dame la valentía de confesar mis pecados y de cambiar mi vida. Amén. El evangelio para hoy miércoles está tomado de San Mateo capítulo 23, versos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los judíos diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, en nuestro día a día es fácil caer en pequeñas hipocresías que creemos no afectan a nadie. Pero, ¿qué es lo que Dios ve? Él ve la verdad en nuestros corazones, nuestras intenciones y nuestros actos. Las pequeñas mentiras, las excusas, las justificaciones, las omisiones, todo esto puede parecer insignificante, pero en realidad es un reflejo de nuestra relación con Dios y con los demás. La hipocresía, hermanos, es una forma de idolatría, porque ponemos nuestra propia imagen y comodidad por encima de la verdad y la autenticidad. San Juan nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La honestidad y la transparencia son fundamentales en nuestra relación con Dios y con los demás. No podemos, hermanos, justificar nuestra hipocresía. El Evangelio de hoy nos hace un llamado. El llamado es a vivir coherentemente la fe que hemos recibido. No basta con creer. Debemos actuar según nuestras creencias. No basta con decir que somos cristianos. Debemos vivir como cristianos. La fe sin obras es muerta. También nos lo recuerda el apóstol Santiago. Vivir coherentemente la fe significa ser auténticos, ser transparentes, ser honestos. Significa no esconder nuestra fe, no ocultar nuestra relación con Dios. Significa ser luz en la oscuridad, ser sal en la tierra, ser levadura en la masa. Vivir coherentemente la fe significa también ser coherentes en nuestras palabras y acciones. No decir una cosa y hacer otra. No predicar la misericordia y no practicarla. No hablar de la importancia de la oración y no orar. El Señor nos llama a ser fieles testigos de su amor y su misericordia. A ser instrumentos de su paz y su justicia. A ser faros de esperanza en un mundo que a menudo parece haber perdido el rumbo. Así que hoy pidamos a Dios que nos dé la gracia de vivir coherentemente nuestra fe. Que nos ayude a ser auténticos, transparentes y honestos. Que nos dé la valentía de ser luz en la oscuridad y de dar testimonio de su amor y su misericordia en un mundo que lo rechaza y lo quiere desconocer. Señor Jesús, me duele solo pensar que tú me llamaras sepulcro blanqueado, como dijiste a los fariseos, que parecían justos por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Me duele la idea de que mi corazón pueda estar lleno de doblez y falsedad. De que mi vida pueda ser una fachada que esconde la verdad de mis intenciones y acciones. Ayúdame, Señor, a ser auténtico y transparente en todo lo que hago. Ayúdame a vivir con integridad y coherencia. Hacer luz en la oscuridad y no un sepulcro blanqueado. Quiero que mi vida, oh Jesús, sea un reflejo de tu amor, de la verdad y no una fachada que engaña a los demás y me engaña a mí mismo. Señor, perdóname por mis hipocresías y ayúdame a cambiar mi camino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Si crees que puedes ayudar a otros en el crecimiento de la oración, en el conocimiento de la palabra, te invito a compartir este audio. Seguramente podrá servir a muchas personas.